Como miembro de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, en la UAT se impartió el curso Metodología de Impacto Social en la Industria Energética, ya que además, Tamaulipas es uno de los estados petroleros en la República Mexicana. Así lo menciona el secretario académico de la UAT, Marco Aurelio Navarro Leal. A través de ellos se han estado realizando distintas actividades de vinculación de las universidades afiliadas, a ANUYES, con empresas del sector productivo. En este caso hay un curso que se ofrece a universidades de los estados petroleros, como el nuestro, que es un curso de evaluación de impacto social asociado a la reforma energética de México. En este caso es un curso de evaluación que es a través de una ONG de los Estados Unidos, y es un curso que está también auspiciado por una empresa como Mitsubishi. Este curso está dirigido a docentes e investigadores universitarios, y el objetivo es capacitarlos para que puedan contribuir al conocimiento del impacto social de la reforma energética que en México se ha dado recientemente. La idea de este curso es fortalecer las capacidades de las universidades en México para involucrarse con el sector productivo y que los profesores, estudiantes y comunidades pues hagan parte de estas evaluaciones de impacto social que pues hacen parte casi que inherente de la reforma energética y que son un requisito legal ya de la Secretaría de Energía y que sobre todo la población se involucre en las decisiones de la gestión territorial que tienen que hacer con sus recursos, pues sobre todo en el sector petrolero y energía en general. La Universidad Autónoma de Tamaulipas se ha involucrado en el tema de la reforma energética no solo en su oferta educativa, sino a través de la actividad científica, un espacio que a decir por Pérez Peláez es necesario. Las universidades tienen que ser una parte fundamental en el involucramiento y pues cómo se plantea el futuro sobre todo de esos recursos. Entonces mientras más información puedan tener, mientras más experiencia de otros países que han pasado por esta reforma energética antes, pues mucho mejor para la población en general y sobre todo para cómo la universidad puede fortalecer su involucramiento con el territorio. De esta manera la UAT continúa a la vanguardia en temas de energía, siendo un actor crítico y brindando herramientas que permitan el involucramiento de docentes e investigadores. La Universidad Autónoma de Tamaulipas La Universidad Autónoma de Tamaulipas